Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves, al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dé un castigo Pues así lo has querido Pues mira tú, como te rías, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor Ay, ven y vuelas libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer ¡Pamela! 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 ¿Cómo dice tu apellido? ¡Pamela Calzadilla! Tengo 20 años de edad Y soy del Estado de México de Catepec ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien es!